Hoy llega a Divertidos, una reconocida presentadora colombiana que además es politóloga, empresaria y creadora de contenidos digitales. Conectémonos ahora mismo con María Clara Rodríguez. Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida a Divertidos. Hola Cate, qué rico estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias, ¿desde dónde nos saludas? Estoy en Bogotá, en plena ciudad, por aquí en una casita temporal porque ya casi estoy que me mudo. Así que si bien mucho reguero por aquí alrededor, lo siento, pero estoy de medio trasteo. Ay, qué bueno, no, tranquila, no te preocupes porque la idea es que vamos a hablar sobre tu vida, no importa lo que tengas detrás. Bueno, María, eres una mujer inspiradora y yo quiero que comencemos hablando sobre tus inicios. ¿Cómo llegas a la televisión y al mundo del entretenimiento? Mira, Dios y dencias, creo que estaba en mi destino estar en la televisión. Yo estudiaba ciencia política, estaba en la universidad, tenía un camino súper diferente, un poco más académico, dedicaba a mis estudios. Sin embargo, a mí siempre me habían gustado las cámaras, así que me dedicaba a hacer comerciales de televisión y cositas por ahí como para entretenerme y para darme gusto con eso que me llamaba tanto la atención. Y en una de esas, en una agencia de modelos, me proponen ir al reinado nacional del mar, que es un reinado que se hace en Cartagena, en Santa Marta. Y estando allí en pleno reinado durante el año que yo gané ese reinado en el 2009, me proponen presentar un programa que se llamaba Sweet, el dulce sabor del chisme. O sea, fue la primera invitación que tuve yo. Bueno, en realidad me proponen para que pueda hacer casting, ¿no? Porque eso no es como que le dicen a uno, vaya y gane y presente y listo. Entonces fui a hacer un casting y me lo gané y ese fue el primer programa de televisión que presenté yo. Ahí estuve como por casi cuatro añitos presentando Sweet, el dulce sabor del chisme. Bueno, entonces hablando sobre Sweet, el dulce sabor del chisme, ¿qué tal fue hacer parte de un tipo de programa que no era, digamos, tan reconocido, digamos, en ese tiempo y tan innovador? Sí, fue muy chévere y fue muy retador para mí, eso sí, porque yo estaba dedicada a mi carrera en el mundo académico y pues para mí hablar de chismecitos no fue tan fácil al principio. Pero lo asumí como eso, como un reto y la verdad es que me divertía muchísimo, el equipo fue espectacular y fue la primera vez además que tuve contacto con tantas personas que viven en el programa y fue fantástico para mí sentir tanto cariño de la gente. María, pero dentro de tu experiencia también llegas a CMI como presentadora en Panorama. ¿Qué es lo que más recuerdas de este gran momento de tu carrera? Recuerdo que me encantaba hacer lo que hacía, la verdad era un programa muy chévere, muy bonito, grabamos, me acuerdo, todos los viernes, así que tenía yo el resto de tiempo de la semana para dedicarme a mí, a mi familia. En esa época estaba yo recién reconciliada con mi esposo, que en eso era además el papá de mis hijos, entonces fue fantástico poder tener el tiempito, poder explorar otra faceta que ya no fueran chismes, sino un poco más cultura y entretenimiento. Bueno, súper chévere y también hiciste parte de nuestra semana, de nuestro tele en el canal RCN, ¿cómo fue esta experiencia? También fue muy lindo porque imagínate haber brincado de suite a un programa nacional que veía tanta gente, fue increíble, ese programa se emitía los fines de semana, entonces ahí siento que fue una disparada para mi carrera fantástica y muy, muy linda, además porque viajábamos por todo el país, entonces es algo que también disfruto mucho, viajar, empacar maletas y arrancar por a cualquier lado y fue delicioso. Bueno María, en Divertidos tenemos retos, ¿estás dispuesta a asumir el primero de ellos? Dispuesta, ¿qué hay que hacer? Bueno, este reto es de películas, te vamos a mostrar unas películas que están encriptadas o escondidas a través de unos emojis, en máximo 15 segundos me tienes que decir cuál película es, ¿preparada? Preparada, vamos a ver cómo me va. Bueno, algunas son animadas, algunas son viejitas, yo creo que te va bien. Vamos. La primera peli para ti la rodamos ya. ¿Cuál es? Ay Dios mío, ¿qué es esto? No, me sentí pésima en esto. Sí, yo sé que te las he visto. Me lo he visto y no, denme pisto. Primero es viejito, luego se vuelve un bebé. Benjamin Bottom, claro. Sí, ese era el curioso caso de Benjamin Bottom. Alcancé, buenísimo. Bueno, vamos a ver la siguiente película, yo creo que te va mejor, ruédenla ya. Blanca Nieves, por supuesto. Por supuesto, claro que sí, Blanca Nieves, excelente. Otra película, pero un poquito más difícil, ruédenla ya. Ah, eso es fácil. Ah, esto es Coco. Coco, claro que sí. Bueno, tenemos de pronto otra peli para ella. Sí, listo, ruédenla ya. Uy. Ay Dios mío, ¿esto qué será? ¿Una mosca? Ay no. Bueno, tiene que ver como con unas artes marciales. Karate Kid. Ay sí, la tenía en la punta de la lengua, me la he visto mil veces, me fascina. Bueno, vamos a ver si con esta última te va mejor, ruédenla ya. ¿Esto qué será? ¿Cómo entrenar a tu dragón? No, estar animada y ya, pues. Mulan. Sí, Mulan. ¡Bien! Bien, súper, oye, eres muy buena para este reto de películas. ¿Qué tal? Eres amante de las pelis, ves muchas películas de pronto animadas. Las animadas, sí, claro, a mis hijos les fascinen, así que me la paso ahí cada que ellos quieren, viéndolas, siento que enseñan un montón, así que por eso me las gozo mucho. Bueno, recomiéndanos entonces una bien chévere para ver en familia. La más reciente y que están adorando a mis hijos es Luca, es de Disney y enseña cosas muy, muy bonitas, no solo para niños, sino también para adultos, así que se las recomiendo. Bueno, ahí está la peli recomendada para que nos la podemos ver en familia, compartir y aprender un poco. Bueno, María, fuiste finalista en el concurso Chica y Colombia en el año 2011. Cuéntanos cómo fue el proceso para llegar tan lejos en este canal internacional. Ay, fue muy lindo porque para mí fue un reto impresionante, ese canal yo lo veía siempre pensando que era un sueño inalcanzable y haber estado ahí y llegado a la final de esto cuando era un proceso de tantos retos. Fue muy lindo porque para llegar a la final, eso era como una semana de inmersión en la que nos ponían cientos de retos y pruebas que tenían que ver con la presentación y como yo me lo gozaba tanto, me lo disfruté y fue maravilloso. Fue muy lindo haber llegado al final, en esa época llegamos a la final. Si ustedes recuerdan a Karim Bray, por supuesto a Laura Tobón, que hoy en día la viene en Televisión Nacional. Bueno, y a partir de ese momento, ¿te abrieron algunas puertas? Sí, claro que sí, en el mismo canal, con muchas marcas que me querían contratar para estar trabajando con mi imagen para ellos. Fue muy, muy provechoso, Laura. Bueno, eres reconocida como la mamá millennial, mamá 2.0, mamá influencer, mejor dicho. ¿Cómo logras ser un referente para las otras mamás? Pues creo que lo he logrado siendo transparente, siendo quien soy, diciéndole a las mamás la verdad de lo que me pasa a mí en este mundo de maternidad. Y es que muchas veces queremos ser las mejores, no sabemos cómo, queremos siempre ser lo mejor para nuestros hijos, pero aún así tenemos días en los que la verdad quisiéramos renunciar a esta labor. Entonces, por supuesto, también siendo muy inteligente en cuanto al contenido que genero, porque no solamente es contar mi experiencia, que siento que ha sido muy valiosa para las mamás, sino también acompañarlo de contenidos de profesionales que nos despejan dudas. Entonces, hay alguna temática y yo inmediatamente busco al profesional en ese tema para que nos enseñe. Entonces, creo que eso me ha dado también muchísima credibilidad en lo que hago. Bueno, hablando un poco más sobre eso, tienes un libro, Ser Mamá, ¿qué te inspiró a compartir tu experiencia y cómo es el proceso de creación o de escritura? Me inspiró mi hija mayor, Matilde, cuando estaba embarazada. Yo quería tener una agenda que me fuera diciendo todo. Yo veía que había muchas aplicaciones que le iban diciendo a uno a medida del embarazo qué va pasando, cómo va creciendo el bebé, pero yo decía qué lindo tener algo físico y que me permita registrar a mí todo lo que yo voy sintiendo en mi embarazo. Entonces, como no lo encontré, decidí crearlo. Es un libro que te guía en las 40 semanas del embarazo, pero que no solamente es una guía, sino también una agenda, libro, en la que uno puede ir registrando todo lo que va viviendo, todo lo que va pensando y lo hace sentir su bebé en la pancita y después dárselo como un regalo muy especial para cuando esté grandecito y recuerde todo lo que uno sentía y pensaba con él en la panza. Muy súper interesante. ¿Y dónde lo podemos conseguir? Lo pueden conseguir en todas las librerías o me pueden escribir a mí en mis redes sociales, y nos mandamos a la puerta de su casa y si quieren confirma y todo incluido. Bueno, ahí está, para que se motiven y consigan este libro que es súper chévere y recomendado. Bueno, María, como te he contado, en Divertidos tenemos diferentes retos. ¿Estás lista y preparada para asumir el segundo? Vamos, ¿de qué se trata? Bueno, este reto es de cinco segundos. Me tienes que decir cinco cosas en máximo cinco segundos. No te puedes pasar. ¿Listo? Listo, listo. Bueno, comenzamos. Primera pregunta. ¿Cinco lugares para disfrutar en familia? ¡Ya! Cartagena, La Playa, El Eje Cafetero, El Parque de Café, Pereira, El Parque Ucomarín. Bueno, mejor dicho, todo el mundo. Súper chéveres esos planes. Es que viajar, viajar con los niños es fantástico para que conozcan, exploren y abran su mundo. Sí, claro que sí, súper chévere. Bueno, segunda. ¿Cinco recetas que mejor preparas? ¡Ya! Pasta, tortas, muffins de arándanos, pancakes animados. ¡Uy, pancakes animados! Bueno, ¿y el último cuál sería? La última sería... ¡Uy, un chocolate con más melos caliente que le hago a mis hijos que les fascina! ¡Qué delicia! Oye, no, ya me antojé. Cuando quieras, Cati. Bueno, dale de una y queda pendiente la invitación. Cinco cosas que te inspiran. ¡Ya! Mis hijos, mi esposo, mujeres empoderadas, mamás con historias del corazón. ¡Tiempo! Y mis... ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! Última. Cinco elementos que no le pueden faltar a un youtuber. ¡Ya! Cámara, trípode, luz, un computador para editar... Y uno de esos, y ¿viste cómo se llama? Aquí está. Bueno, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Es como para qué? Esto es, miren, es como un pulpito que usa uno para engarzar en cualquier lado. Entonces, yo salgo con esto en mi cartera siempre y lo pongo en un árbol, en una esquina, para grabarme, porque yo no ando con nadie que me grabe, sino que yo solita lo hago todo. Entonces, esto se engarza en cualquier lugar, en el carro, en donde se les ocurra, y ahí puede uno grabar y tomarse el podcast tranquilo. ¡Uy, ese elemento está súper útil! Bueno, ahí queda pendiente para que nos digas cómo se llama y poderlo conseguir, porque eso está, mejor dicho, más que indispensable. Sí, es muy bueno. María, eres empresaria y es una oportunidad para que las personas que te siguen estén más cerca de ti y puedan adquirir tus productos. Cuéntanos cómo surge esta iniciativa. Bueno, en cuanto a mi emprendimiento, te cuento que no solamente está libre, sino también la línea de ropa de maternidad. Cuando estuve embarazada, no había muchos productos que nos hicieran sentir cómodas y lindas a las mamás, y sobre todo que fuera ropa que nos sirviera para siempre, que después pudiéramos seguir usando. Así que en mis redes sociales también me pueden escribir para conseguir esas prendas que son súper versátiles, que son cómodas para esa etapa tan linda de las mamás. Y, por último lugar, y no menos importante, está el festival que se llama Mommy Fest, que es un festival gratuito para mamás, papás y cuidadores en los que se pueden inscribir para recibir información de primera mano de los mejores profesionales del país e internacionales en temas que nos interesan las mamás. Este festival lo hacemos dos veces al año, este segundo semestre va a ser el 24, 25 y 26 de noviembre, y para registrarse y poder participar en el festival, únicamente deben registrarse en nuestra página web, dejarnos sus datos y listo. Así de fácil es tener información de los mejores profesionales. Muy, muy fácil y súper interesante. Bueno, ahí está. Invitados pues todos. María, bueno, queremos seguir hablando sobre ti, sobre lo que haces y queremos que nos cuentes que también eres creadora de contenido y tienes un canal en YouTube, Ser Mamá. ¿Qué podemos encontrar allí? ¿Cómo es la elaboración de los videos en los que incluyes muchas veces a tus bebés? Pues ya nos contabas que tienes diferentes elementos, a veces los grabas, me imagino que sola. Pero entonces cuéntanos más. Bueno, a mí se me van ocurriendo temas, según voy conversando con las mamás en mis redes sociales. Normalmente los videos de YouTube son muy informativos. Hay temas desde el embarazo hasta de crianza, hasta de cómo manejar cuando hay peleas entre hermanitos, de cómo lactar, de cómo envolver a los niños para dormir, cosas muy concretas que les van a proporcionar. Así que les invito allá a que me visiten porque realmente hay contenido de mucho valor, que también es gratuito, que pueden ustedes simplemente suscribirse al canal y ver los videos en su tiempo, a la hora que puedan, a la hora que quieran, desde el celular, desde un computador, desde tu televisor. Y la elaboración de videos, como te digo, es una inspiración de los temas que converso con las mamás, de las necesidades que voy viendo yo según voy criando a mis hijos. A veces tengo también interrogantes y digo, wow, debería llamar a tal profesional para que me despede esta duda. Y ya, y en donde me coja el tiempo, en cualquier lugar, voy grabando y luego edito yo eso también aquí en mi casa. Bueno, ¿y cómo apareces no solamente en este canal de YouTube, sino en tus redes sociales? En mis redes sociales, en todo lado, me pueden encontrar como arroba mariaclararod. Bueno, ahí está, cojan los celulares y búsquenla. ¿Y en qué andas trabajando ahora? ¿Cuáles son los proyectos? ¿En qué te vamos a poder ver ahora? Y obviamente más adelante. Claro, bueno, miren, mi proyecto más importante ahora es Momifest. Este festival que les cuento que se hace de manera gratuita para mamás, papás y cuidadores. Cualquier persona que tenga un niño alrededor debería entrar a este festival para recibir esta información. Momifest se hace a través de una plataforma que es gratuita para las personas que se inscriben, pero imagínense todo el trabajo logístico que hay detrás para poder, que sea gratuito, para poder conseguir los conferencistas, armar la agenda, transmitir eso en vivo porque se hace en vivo. Hay mucho trabajo detrás y en eso estoy completamente. Y por supuesto, en mi rol más importante y prioritario que es ser mamá de mis hijos. Yo estoy constantemente llevándolos a ellos al colegio, recogiéndolos, pensando en qué llevarles en la lonchera, cómo verlos crecer de manera sana, bonita y libre, pero responsable. Entonces, un poco es esa mi mezcla todo el día, ser mamá y contar todo eso que me va pasando en el día en mis redes sociales. Bueno, María, ya estamos llegando al final de nuestra entrevista, pero antes quiero que nos regales un consejo para todas las personas en general, a los que están emprendiendo, a los que tienen proyectos de vida, a los niños y niñas que están buscando, qué quieren hacer cuando sean grandes, cómo podemos luchar, digamos, por nuestros sueños y alcanzar las metas que deseemos. Mi mensaje para todos, independientemente si son grandes, si son chiquitos, si están emprendiendo, si tienen alguna preocupación, es que siempre sepan escuchar su corazón. Sobre todo a mis hijos les digo mucho eso, ¿sabes? Hacer lo que nace del corazón, lo que nos apasiona realmente y no lo que el mundo nos está diciendo que debemos hacer, es la clave para mí, para ser personas felices, para ser personas buenas, porque si uno está contento consigo con lo que está haciendo, no va a hacerle daño a nadie, no va pensando en cosas negativas y asimismo alcanza más fácil sus sueños, porque trabajar por lo que uno quiere y no por lo que los demás esperan de uno, hace que la vida tenga un sentido completamente diferente. Así que libérense de estereotipos, libérense de cargas, sean lo que ustedes quieran ser niños, háblenlo siempre con sus papás, díganles y háblenles desde el corazón, desde sus deseos, y papás, dejen a sus hijos ser, déjenlos encontrarse, no por lo que ustedes esperan de ellos, no por lo que los niños realmente son y vinieron a ser, porque todos tenemos una misión en la vida y qué lindo es que cada vez más seamos más libres y más capaces de hacerlo. Ay, muchas gracias, María, qué lindo. Y eso, tener cada uno la capacidad de poder descubrir qué es lo que realmente quiere, todo está entre nosotros y escuchar nuestro corazón. María, me encantó conocerte, espero que podamos conversar en una próxima oportunidad, te mando un mega abrazo, me despido de ti y cuídate mucho, que te vayas súper bien. Muchas gracias, no olviden de inscribirse en momifest en www.momifest.com.co o síganos en momifest en las redes sociales, arroba momi-de-pizofest en Instagram y les damos toda la información para que se inscriban a este festival. Besos a todos, gracias Cate por esta linda entrevista, nos vemos pronto. A ti muchas gracias, chao, y ustedes que están pendientes de todo nuestro contenido, pues sigan ahí porque esto todavía no termina.